Buenas noches a todos, es 5 de julio, estamos en Económicas Lomas y tenemos el honor de recibir, que nos presente su caso, a Juan Forlano, Jane Jones, una persona que en lo personal aprecio mucho y que realmente tuvo una destacada actuación presentándonos su empresa. Queremos entonces, después de haber escuchado también la opinión de los alumnos, que nos des tu mensaje final. Bueno, les quiero agradecer a cada uno por la atención, por todo eso que aportaron durante estas horas, agradecer las palabras porque fueron inspiradoras, son motivos de energía para mí, cada una de las palabras que dijeron ustedes me gustaron mucho y que bueno, lo que tomo de todo lo que dijeron ustedes es que se puede emprender, se puede en este país emprender, podemos tener nuestras ideas y ir adelante. Todo eso lo tomo y quiero devolvérselo a ustedes, que ustedes pueden, estamos cuando hablan algo del país o de un montón de cosas, yo siempre digo, tengo una visión optimista, como máximo estamos una generación de cambiarlo todo, y ustedes son la generación, yo creo que los jóvenes, ustedes ya, ustedes pueden cambiarlo todo, están ustedes, ¿entendés? Yo no suelo ver las noticias, informarme sí, pero no me engancho, y creo que ahí está el cambio, que se pueden hacer grandes cosas. Trabajando en una empresa, teniendo su propia empresa, pero así que lo pueden lograr y podemos cambiar la situación, o sea, hacerlo y hacerlo bien y estar conforme consigo mismo y darle para adelante y no se queden con un montón de cosas que van pasando, que nos van metiendo estímulos y cosas que es todo, ¿viste? Todo irá alto, todo para que entretenernos. No se entretengan, quédense con sus ideas, fortalezcanlas cada día más para que ustedes se sientan bien y todo el entorno mejore, el entorno, quieren decirle país, va a mejorar, todo va mejorando y se puede generar una cosa que nada que ver con la que te cuentan, es mucho más lindo todo, desde esa pasión o desde esas ganas. Y hasta ahí, me parece que hasta ahí está genial. Juan, realmente te presenté formalmente, pero sabés el cariño que tengo, y ahora primero te superagradezco, te recontra, felicito, creo que realmente tenés un proyecto enorme y vos con tu calidad humana y profesional lo vas a llevar muy alto. Quiero agradecer a todos los participantes y realmente creo que hoy es otro día más memorable de Económicas Lomas y bueno, con un fuerte aplauso, le agradecemos a Juan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!